Queremos invitarlos para este fin de semana para la Expo Moda de Diseño de San Rafael. Se va a desarrollar en el Centro de Congreso de Exposiciones a partir de las 17 horas. La entrada es un alimento no procedero, va a ser para los chicos de la Asociación de Cáncer, de los niños con cáncer, de la Asociación de la Casita de Malen. También, para los que no nos conocen, sepan que la Expo cuenta con más de 50 emprendedores en vivo que están publicando sus productos, arte, moda, fotografía, diseño en general. También vamos a contar con dos funciones de títeres para niños toda la tarde, buffet, estacionamiento para toda la familia, música y algunos otros espectáculos más que se suman. Para este fin de semana los volvemos a invitar, 17 de diciembre a partir de las 17 horas hasta las 22, entra un alimento no procedero.